vamos a continuar con paper mario y como siempre empezamos al principio del capítulo así que empezaremos con pitch pero conseguimos una nueva estrella y no sabemos el poder lo que hace espero que me lo expliquen y que sea un poder bueno que sea lo que sea pero que me dé mucho poder jajaja hola qué tal estás princesa no hay nada que me haga más feliz que una sonrisa tuya pitch por desgracia estoy de muy mal humor monstruo o sea el tema del romance entre bowser y pitch empezó aquí verdad o había algún juego anterior en el mario rpg yo creo que también hacían alguna alusión no creo que sí no sé si empezó antes o fue en el mario rpg cuando empezó todo eso de bowser quiere casarse con pitch por motivos pero bueno por desgracia estoy de muy mal humor monstruo has capturado a todos los invitados del castillo eres el peor desastre que ha sufrido jamás reino champiñón te diré una cosa solo sonreiré cuando todo vuelva a ser como antes de que aparecieras oja qué graciosa sabes que eso es imposible en la peli de 1986 también estaba bowser pero un momento no en la peli de 1986 como que no te ves a la película de actores reales ahí salía de isi se supone que no pitch o había una película de dibujos animados o algo así o a lo mejor en los dibujos animados también había algo en los compañeros de tiempo había algún indicio no tengo ni idea yo digo la anime ni puñetera idea si te de mario ha vencido a los hermanos koopa y a tutankoopa eran unos completos inútiles pero me eran leales nunca le perdonaré a mario por faltarme al respeto voy a acabar con esto de raíz te voy a enviar al invencible tuba bul bluba tuba bluba eso es la criatura más fuerte que conozco después de mí me te he olvidado de mario su bileza tenemos un problema fly battenes del finales del 90 yo que sé no finales no mediaos puede finales finales creo que no no yo pensaba que era más antigua no lo sé cami koopa qué ocurre parece muy enfadada es un susurro múltiples como que la estrella ha huido del castillo de tuba la estrella ha huido eso se va eso se puede reibus el hable más bajo la princesa le puede oír 93 ah vale así claro cuéntame allí los detalles y ahora iremos a golimiar usmear poner la oreja centella ha oído eso todo el barrio ha oído eso sí claro que si la estrella se ha escapado ha habido de decir que tu tuba bluba es invencible no creo que eso sea muy bueno creo que más cree que mario puede ganar lo mejor será que tendremos descubrir algo sobre tuba bluba qué clase de nombre sigue siendo ese si describimos algo cualquier cosa sobre un punto débil mario se podrá salvar buena idea aparte de y si no era la no bueno da igual entonces no hay tiempo que perder no podemos hacer nada si nos quedamos aquí pues a huir otra vez necesitamos un botón para que corras más pitch te lo he dicho ya antes pero lo repito para que lo sepas menos mal que han reiniciado todo el sistema este pero si hubieran dejado esto si hubieran dejado la estructura esta girada no tendríamos botón que pulsar lee el diario ojo lo han quitado me voy guardia afuera procure que no nos cojan infiltración y si me voy para arriba oye pero entonces no estábamos en nuestros aposentos que deberían ser por arriba ahí no me van a dejar pasar a ver qué hay aquí aquí también hay guardias probablemente un montón debemos tener mucho cuidado pero debe ser por aquí metal pitch solid esto es como la infiltración en el castillo los guardias siguen su ruta y no le saques aves de la rutina no hemos sido engañados quiero esa pe qué princesa pitch sabes que no puede salir de su habitación lo siento pero tiene que volver allí por lo menos son educados los guardias me pudo el ansia vi una medalla y yo quiero las medallas dame la medalla está bien precisa no han hecho daño estoy bien blablabla esto ya lo vimos lo conseguiremos la próxima vez menos mal que me resumen un poco esto a lo que íbamos quiero esa medalla el de atrás se podía haber girado y verme pero me la he jugado un poquito tun 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 te respiro en la oreja a ver paciencia oye estrella no podías coger a cogerlo tú eso sabes más fácil tun 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 superprisa me gusta cuando Mario está en peligro su poder de ataque sube dos puntos interesante sobre todo si juegas con poquita vida de base pero muy arriesgado cuando se llamaba superprisa pensaba que me daría velocidad esa seta es distinta eh conoces al maestro tuba bluba dicen que le encanta comer fantasmas ah fantasmas eh los fantasmas se pueden comer no son incorpóreos por definición el maestro tuba bluba vive en el interior del bosque eterno verdad creo que custodia una de las estrellas si el maestro tuba bluba vive en el castillo de la cima del barranco borrascoso pero esto no es su punto débil es tenemos que ir hacia x sitio dicen que cerca de su castillo hay una mansión y un pueblo que está lleno de fantasmas es el capítulo de los fantasmas pues si que recuerdo un poco de este juego entonces supongo que el maestro tuba bluba va allí a veces a coger bu el plural de bu es bu o es bus y luego cuando coge uno se lo come comenzando por la cabeza ñam son todo los bus son todo cabeza uh que miedo ahora no podré ir solo al cuarto de baño por la noche voy a tener pesadillas lo sé por qué me lo has contado también he oído que al maestro tuba bluba es invencible dicen que nada le hace daño ni un solo dañazo puede que incluso sea más fuerte que el rey bowser más fuerte que el rey bowser venga eso es imposible incluso el maestro tuba bluba debe tener algún punto débil es de sentido común sí tienes razón hay otro rumor que dice que tuba bluba tiene un secreto que puede ser su ruina si sale a la luz seguro que es sobre su pasado he oído que no solía ser muy fuerte y si te oye tuba bluba puede que nos coma pero ¿cuál crees que será su secreto? no lo sé nadie lo sabe por eso es un secreto tonto o sea hemos conseguido información nada gente y al parecer tuba bluba tiene un punto débil después de todo ¿cómo subo ahí arriba a coger esa seta? si descubriéramos cuál es ¡eh! ha subido alguien ¡oh! ¿crees que alguien sabe que estamos haciendo el vago por aquí? ¡oh vaya, princesa Peach! ¿cómo ha llegado hasta aquí? siento tener que hacerlo esto pero tiene que volver a su habitación ahora mismo tiene que la arrastremos pataleando como siempre vale, muy bien ¡oh no! coge la seta esa de estrella oye, coge la seta esa parece es distinta tiene los colores invertidos mierda quería eso a lo mejor había alguna forma de cogerlo gracias Mario al fin puedo volver a mi casa en refugio estelar me llamo Sereya nada te ha preguntado encantada yo solamente te voy a llamar dame más poderes es lo único para lo que lo hemos hecho encantada de conocerte en persona te quedo en largo camino pero sé que puede salvar a la princesa Peach sobre todo si tardamos tanto por capítulo como en el segundo episodio madre mía son siete episodios mínimo porque hay siete estrellas habrá ocho episodios porque luego hay que pegarle a Bowser en el culo o sea que esto va para largo más de lo que recordaba aquí tienes un regalo dame fuerza pero dame mucha la energía estelar sube a dos puntos y ahora Mario puede utilizar la nana el nuevo poder a lo mejor es dormir a la gente dormir el objeto de dormir pero gratis me gusta llámame cuando corran malos tiempos créeme Mario mis poderes son fuertes después de todo soy una estrella jam nuestros poderes aumentan continuamente sigue así Mario debe rescatar el resto de estrellas lo antes posible ahora volveré al refugio estelar para recuperar fuerza me parece muy bien oye a lo mejor deberíamos ir al refugio estelar a comprar medallas pero eso es otro tema quién sabe cómo está mi querido refugio estelar sin la varita estelar adiós Mario me voy ya estás tardando dale recuerdos al bigotes y voy a curarme y vámonos de aquí no sé si tengo que volver a lo mejor al puesto del desierto para algo más creo que no creo que hicimos todo lo que había que hacer lo único si hubiera alguna forma de activar el viaje rápido oye a lo mejor colorado me cuenta algo la parte buena es que ya no hay que comprar ovejas tengo poderes que me hacen el poder de la oveja y lo de dormir a la gente estaba bastante cheto porque creo que eran dos o tres turnos inhabilitados que es bastante bastantillo oye por favor aquí hay tanto combate que podrías llegar a hacer madre mía pero es que no dan experiencia casi ninguna farmear en este juego es casi inútil lo único que me encantaría tener tres puntos de medalla más pero otra vez será que mala suerte no hay pistas acerca de las ruinas estoy tan frustrado que estoy pensando en parar ahora mismo las excavaciones que tristeza os ves con tu mujer eh Mario ese artefacto que tienes en la mano guantes que parece parece bastante importante ah lo que cogí en el desierto te lo vendo o mis ojos me engañan no eso es una pista para las ruinas seco seco Mario viejo amigo te lo suplico me lo pestas define prestar cuánto me pagas tengo el dinero al máximo me da igual es por el principio de la situación vamos no es que yo quiera es ya digo por principios gracias Mario increíble viejo amigo no te conozco de antes de nada muy pronto las misteriosas ruinas seco seco me generan de las arenas que se ocultan tú 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 vale tú mismo como briante arqueólogo digo que así será supongo que estaría bien un regalo de agradecimiento Mario no puede hablar vale hasta ahí lo entendemos pero con mímica te has comunicado con todo el mundo hasta ahora porque a este tío no le dices oye que están ahí arriba sabes tres hacia la derecha y un cuatro para arriba o algo así aquí tienes ah pues mira me parece bien ahora conoces un poquito de la magia de este desierto recuérdalo viejo amigo sí seguro que no lo volvemos a ver nunca más oye no deberías irte con tu esposa que te está esperando no sé cuánto tiempo ya no habrá un viaje rápido de verdad por aquí es que en la ciudad hay una tubería pero no sé abrirlas y la tubería seguramente conecte con con Ciudad Toad igual que pasaba con el poblacho este de los Koopas pero voy a echar un vistazo solamente muy muy rápido pero a lo mejor voy a tener que volver por el camino que hemos venido espero no tener que enfrentarme de repente al a la urraca esa que me estaba esperando y le dijimos que éramos Luigi y se lo creyó buenas aunque ahora tenemos super aliados o sea que no creo que sean mucho problema los enemigos les tiramos la bomba ¿sabes? y arreglado o al Koopa a ver un momento vosotras esta vez vosotros os ibais a ir de viaje ¿no? habéis empezado ya el viaje perdón hablar esto es totalmente diferente a nuestro trabajo en el castillo hemos venido tan lejos en busca de misterio uuuh cuando lleguemos a la ciudad hay que comprar cerdos emoción y aventura pero hace demasiado calor siento como si me secara sois setas es lo que tiene calla el calor del desierto no es nada comparado con nuestra pasión por la aventura mientras sigamos juntas podemos soportarlo todo podemos ir de uno a otro confín del reino champiñón he comprado bastantes artículos extraños en puestos secos espaguetis y después nos quedamos maravilladas con las legendarias ruinas seco seco ¿cómo? ¿habéis ido a las ruinas y el tonto lava ese no sabe llegar? tenemos mucho que contar cuando volvamos a casa interesantísimo ¿cómo abro esto? bomba perdón bomba desentierra 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 el secreto cago en pero hay nuevos NPCs por aquí haciendo monguerías de NPC pero poco más no sé si oye Mustafa ¿crees que nos dará algo? ¿o tenemos algo para él? cojamos en la que cogimos en las ruinas tal vez porque no lo recuerdo ¿quién vive? estamos aquí todavía ya estás en casa claro la privacidad de tu casa puedes hacer lo que quieras pero cuando vengan visitas ponte algo por Dios ¿dónde está Ruinas seco seco? para arriba y a la derecha a este sí que se lo dices pero no al otro ¿qué? no puede ser lo seguido de hacer mal lado Bowser ¿ya habían entrado en las ruinas? oh ¿les echaste? Mario te has ganado el eterno agradecimiento de Mustafa eres majísimo devuélveme el limón te deseo un gran éxito ah porras dame una pieza de estrella o algo raro que no hubiera más referencias a cosas en plan Alibaba y los 40 ladrones es verdad tener que decir ábrete sésamo o poner alguna contraseña o yo que sé aunque está muy visto pero bueno no fue un mal no fue una mal mazmorra ah y también tenemos como un millón de cartas que entregar de paracarry no quería decirlo pero a lo mejor lo veíais venir ya hoy seguramente nos dediquemos a hacer cosas secundarias que no tengan nada que ver con nada que lo sepa ahí ya y estoy diciendo que tarde mucho en hacer el capítulo 2 el capítulo 3 va a ser lo mismo ni siquiera hemos empezado técnicamente el capítulo 3 hasta que no sale el cartelón esto no empieza estamos entre capítulos haciendo cosas extras ala pues nada otros 20 años de caminata por el desierto pero no me lo voy a tomar con prisa o sea sería la primera vez también pero no es nada nuevo hablando de todo un poco ángulos de cámara que le gusta esconder mucho cosas por abajo hoy a lo mejor ni lo empezamos intentaré empezarlo pero antes quiero pegarme con el siguiente rival del dojo a lo mejor quiero eh tú espera un segundo apañero como que apañero y estos coloquios y estos coloquialismos solo un minuto te he visto en algún sitio si soy Luigi no me recuerdas Luigi Lugi tipo verde ¿sabes? poquito afeminado sí muy parecido sí soy bien parecido muchas gracias me parece mucho hace Mario que busca Bowser ahora dime ¿cómo te llamas? sigo siendo no te acuerdas de mí soy Luigi pero por otra parte solamente para verlo soy la princesa Peach pero tendríamos que haber cambiado de aliado para analizarte al final vamos a tener que enfrentarnos ¿cómo? ¿la princesa Peach? a ver un poco afeminado en plan las maneras que tiene Luigi o sea no es decir que sea nada es lo que es me has tomado por tonto la princesa Peach esta es la princesa de castillo de Bowser ¿crees que no lo sabía? te la has buscado por trolero creo que eres Mario prepárate ah mira pues al final sí que luchamos contra este ¿qué opinas de las bombas? pero por otra parte eh Gumbario analízamelo anda seguro que tiene comentarios muy interesantes que decir ¿podremos dormirle? solo la lana solo gasta un punto pensaba que gastaría dos cojonudo a dormir como nana es un poco rara pero funciona no esperaba poder dejar dormidos a los jefes es buzar se encarga de vigilar la cima de monte escarpado wow menudo pájaro te has quedado gusto después de esa 40 de vida 3 de ataque y 0 de defensa wow pero tenemos cosas que quitan bastante vida si tratas de ver una fila de carras perderás 4 de vida intenta escabullerte de él su ataque especial consiste en agitar las alas para crear mucho viento su ataque también daña a los enemigos a los miembros del equipo ah me deja sin aliado pero no estaba empollando huevos a ver si en vez de chico es una chica quién sabe algunos somos sucesivos no lo sé al final no me equipe las medallas que dije que me iba a equipar a que sí aún me queda un chichón lo podemos vender aunque tenga el dinero al máximo solo por hacer el monger ataque normalito porque no me he equipado nada de nada lo malo es que este enemigo está volando o sea que no puedo usar a la bomba pero puedo utilizar a para carry que hace tiempo que no lo usamos no llevo rebote con rebote a lo mejor lo puedo matar en un turno si es que se me olvida equipármelo todo otra vez y cuando vuelva a la ciudad habrá más medallas que comprar no tengo nada que haga daño en objetos yo que sé aunque puedo dormirle otra vez si esto se vuelve un poco peligroso ah no sabía no sabía que podía defenderme machacando el botón ah no mi aliado pues esta pelea se va a hacer larga te voy a tener que dormir otra vez que lo sepas pégale a mario a mario jove no me escapa hasta luego hemos perdido plonk vale no estaba preparado para que este combate fuera de machacar el botón pero tampoco estabas preparado para tiro concha en la cabeza 5 de puntos de vida no está mal todavía tenemos la maldivendición esta más poder de ataque es más mejor no te voy a decir 4 y 4 dios no sabes au eso sigue doliendo de todas formas no me he cubierto bien ninguna vez pero es que ahora estaba esperando tener que machacar el botón con rebote le podría haber quitado 300.000 billones de vida hubiera sido increíble cuanto más compras más duración tiene ya tiene sentido pero bueno esta vez escapa que mala suerte me duele al pensar pero por otra parte a dormir cuando se acaba te avisa el juego pensaba que simplemente se acababa y ya está no me acuerdo de haber usado eso nunca la verdad no tiene ganas de dormir que interesante espero que haga el ataque de viento ese ataque es nuevo tu padre menos mal que quita dos de vida no puedo recuperar no puedo recuperar mi chichón mi chichón no quiero usar mi chichón pero úsalo da igual tenemos los cuartos y seguramente haya vuelto a aparecer el chichonaco ya verás como haya vuelto a aparecer echamos la tarde buena muerte ya que eres un poco pesado a veces escaparé aunque sea el último que haga me cago oye eso no vale me lo ponen siempre al final te puedes cubrir de la caída anda si lo llevo a saber hubiera perdido ligeramente menos vida al máximo pero bueno al fin y al cabo no me dio el tiempo para nada bueno un turno más te lo regalo ojalá se pudiera perder cero lo malo es que esto fastidia al aliado bueno la mayoría del tiempo sin aliado pero está hecho 40 de vida no es nada despreciable la experiencia me viene bien por motivos más medallas piensa en las medallas a lo mejor voy a coger tres veces seguidas medallas para ponerme con 15 puntitos de medalla ah me venciste creo que está fingiendo pero quien dice me venciste y oye un huevo no habrá quedado ahí para nosotros porque si decía había olvidado eso vámonos vamos a ver si vuelve a estar el de martillearle en la cabeza porque sería divertido ya digo podríamos haber calculado de forma conseguido de forma legal 500 monedas solamente a base de martillearle la cabeza al huaca como vuelva a aparecer técnicamente se pueden tener 999 no menos mal casi al principio del juego de forma legal sin tener que meterte en el casino sabes y robar la banca pero bueno 500 monedas sigue siendo bastante pasada sobre todo porque por capítulos vas ganando dinero quieras que no pasivamente lo que sí que tendría que quitarme ya son todas las medallas que tengo puestas de generar dinero un momento nuevas e inexploradas para carry quien quiere llamarse super para carry tú quieres a ver si dejas de perder las cartas por ahí super para carry no doy elección me da igual este quita mucha vida y con esto quitará ligeramente más al máximo así que super para carry felicidades luego comprobamos tu ataque además como estás aquí cuando peleemos contra alguien pues lo veremos pues super para carry va a quitar bastante bastantillo de vida contra enemigos en solitario aunque estén volando y todo eso no recordaba que podías equiparte a la gente ya ponte ya las medallas nunca anda mira hablando de huevos vamos a freír un huevo en la ciudad y lo juntamos con unos espagueton si os sabes y nos queda un plato estupendo hola señor el tren se dirige a la ciudad va a subir a bordo pues he pensado que sí por cierto que raro que no haya aparecido centella todavía para decirnos lo que tenemos que hacer en la historia ¿no? vayamos a estafar otra vez al banco al casino solo por diversión tenemos un rato no había fijado que el humo que sale del tren tiene forma de estrella la habilidad de paracarril nueva no es buena da igual la habilidad que tiene normal con que quite además más vida va a ser bastante cojonuda aunque contra un solo enemigo creo que sigue siendo mejor la bomba pero bueno está bien música de trenes antes me salté la transición no recuerdo haber visto la animación entera no tenemos tiempo hoy no voy a dedicar mucho 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 tiempo al paper mario porque se me ha hecho más tarde en el live stream pero mira está la animación llegas creo que me lo salté cerdos compra cerdos vende cerdos tenemos dinero hay que gastarlo me está haciendo ahí un agujero en el bolsillo me está quemando en el bolsillo ciudad toda ciudad toda alguien más oye estaban las tres mellizas estas por aquí no si que se han ido no están ya aquí oye conseguimos tú te acuerdas para carry si conseguimos otra semilla más para ti esa de las flores bueno lo primero es lo primero inverte en cerdo monedas nfts de nintendo no sé cuántos huevos tengo ya uuuh ese brilla pero no es dorado es plateado un cerdo plateado mira su piel plateada brilla con el luz del sol que criatura más maravillosa no sé cuántos cerdos tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete es un buen número de cerdos puedo tener hasta diez lo que pasa es que me han dicho que cuando espantas a los cerdos sueltan objetos podría ser interesante antes de irnos otra vez al siguiente capítulo ver a ver qué ocurre con esos cerdos eso ahí antes estaba abierto eso antes no estaba abierto no fui es que antes no fui por ahí uuuh qué raro me he saltado cosas ahhh 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 fantasmas no hay que venir por aquí vale no esto es historia luego lo hacemos eh justo ahora un fantasma ha pasado por delante de mí eh lo viste ¿verdad? no no estás loco no debes de haberlo visto es un fantasma no ahhh yo no veo nada no no al otro lado por cierto uuuh antes abría mal la boca ahora es más eh sacar la lengua solo yo creo que te lo has inventado se ha metido en el bosque maa mario esta locura tiene que terminar entras en el bosque para averiguar qué ocurre estoy avergonzado porque es mi trabajo pero no puedo ir me dan mucho miedo los fantasmas por favor te lo suplico un momento inspector de árboles me estabais escondiendo un árbol aquí para que no lo inspeccionara está loco el toad se le ha ido la olla qué le vamos a hacer hola mario quería ser conductor de trenes cuando ha crecido pero he decidido que ya no ahora quiero ser un héroe como tú voy a derrotar a los malos y entonces iré a salvar a princesa pitch es muy duro hacer eso es regular depende del juego unos más fácil otros más difícil estas semillas están relacionadas con historias muy antiguas y plantas las cuatro clases distintas ocurren cosas tengo otra sí que tengo otra menos mal estoy muy contenta fantástico me faltan dos en el bosque tiene que haber otra semilla de esas seguro espera un momento iba a que me cocinaran pero antes de eso me gustaría ver las medallas nuevas qué tenemos qué tenemos qué tenemos dame 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 si funciona el enemigo sobre el que saltó Mario se dormirá no lo voy a usar nunca pero te lo compro dámelo todo qué parte de dame todas tus existencias no has entendido qué es esto lo del primer golpe que no voy a usar tampoco da igual me lo quedo ¿qué más es eso? uh super eludir permite que los comandos de acción funcionen más veces pero esto es tachetísimo comprar solo cambia existencia de vez en cuando voy a ir a que me cocine unos espaguetis y luego volveré a ver si tienes más medallas así de claro y un huevo frito ah y luego tenemos que ver qué cartas tenemos que entregar que no se nos olvide ¿quieres que cocine algo? ya lo creo para empezar un huevo que es fácil y vas calentando así la vitrocerámica y luego quiero ver si puedes hacer espagueti perdón no 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 espera un momento sí cocíname la seta seca creo que puedes hacer el mismo plato que con las setas normales y cuesta mucho más barato eso es por si vas corto de pelas oh lo siento no ah pues no pensaba que podías pensaba que podías hacer la misma receta con las setas normales con las setas secas no sé si en algún juego se podía hacer algo similar y por eso tengo un recuerdo de eso pero se ve que no pues la seta seca no puedes hacer nada con ella hidrátala un poco y haces lo mismo que con las setas normales que te cobran por el agua aquí pues nada me libraré de ese objeto y voy a ir a la tienda un momentito a recuperar mis espaguetis estoy seguro que los espaguetis sí que se tienen que poder hacer una receta con ellos son espaguetis pero están secos y a esta gente no le gusta gastar el agua muy comprometidos con el medio ambiente esta vez no de nuevo satanás pero por si acaso y por si acaso el árbol a lo mejor tiene un porcentaje no a lo mejor lo debo recordar yo mal bienvenido quiero comprar no no quiero comprar oye quiero robarte la tienda ahí atrás pero bueno quiero recuperar mis espaguetis muchas gracias no sé cómo funciona lo de que transportéis objetos de un sitio a otro pero gracias y ya que estamos ala vamos a pegarnos un festín de basura buen trabajo porque no ocupe hueco me paso siempre de la cocinera no sé por qué sentido de orientación en el mismísimo ojete tengo pasta no podrías instalar un grifo aquí porque como me jodas la pasta me voy a tener un problema prepara algo para ti y no sé qué no me fastidies la pasta con la pasta no se juega que somos italianos aquí está esta receta no está mal aquí por favor espaguetis solamente recupera 6 de vida y 4 puntos de flor pero sabía que teníamos que poder hacer espaguetis uff no se parecen en nada ahí están más rojos le han echado más tomate aquí los han dejado un marrón negro raro qué clase de salsa le has echado bueno cuando quieras cariño no no más espaguetis no puede nunca no 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 me recocines el huevo no puedo recocinar el huevo frito ¿qué haces? ¿lo reconstruyes? puedo cocinar con cosas que ya están cocinadas imagino que el resultado será malo pero bueno y dale a esto por favor más espaguetis nunca hay suficientes espaguetis para un italiano no puede haber suficiente pasta vamos a comprar luego toda la pasta en el desierto y nada más que llevarnos espaguetis por ahí a la ya que estoy haciendo un sirope ¿vale? porque la soda esa podría valernos para algo y lo dejamos que Dios no estamos haciendo nada aunque tenemos cartas que entregar sitios a los que ir y puede o puede que no ir al bosque a los fantasmicos y eso una pregunta tonda el sirope recuperaba 5 para empezar o sea que la soda es mejor en todo que el sirope pues tírale es literalmente lo mismo pero te ocurra estaros alterados no hay motivo para no hacerlo excepto perder un tiempo semivalioso pero bueno sabíamos que el tiempo nuestro tampoco valía tanto para empezar así que muchas gracias y ahora sí que me voy medallas tenemos nuevas medallas solo por dos objetos durante un turno muy situacional pero lo quiero cien monedas como si son trescientas dame somos ricos no manejamos bien nuestro dinero eh que más deberíamos avanzar en la historia no tenemos algo más secundario ah si el dojo 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 y equiparme objetos antes de entrar al dojo pero bueno hasta que no lleguemos ahí no hace falta hacerlo si tiene muchos objetos pues hombre es bueno pero vale antes de entrar medallas quítamelo todo por favor la distancia de los giros es obligatorio tenerlo día de pago y reembolso ya por fin creo que nos podemos librar de ellos cuando mal está en peligro a veces hace que el enemigo falle es demasiado bueno para quitárselo por ahora la medalla terremoto también es bastante buena pero bueno a ver que podemos ponernos el rebote p no este es saltar sobre todos los enemigos este es saltar repetidamente con el mismo enemigo este es obligatorio un golpe bajar super eludir esto de que funcionen más veces no me lo dejan super claro eludir daño me aumenta la defensa en uno básicamente antipinchos con super rebote es obligatorio también antipinchos más super rebote me parece la combinación ganadora ahora lo que me molaría sería poderme poner también el martillo terremoto y puedo hacerlo tengo un poquito de todo o le reboto en la cabeza a la gente y si alguien tiene mucha defensa pues martillos terremotos y usar aliados y ya está ¿no? creo que cubrimos todas las bases ahora mismo y esto del super eludir tengo curiosidad por ver cómo funciona hola voy a aunque esto juega un poco en mi contra cambiar algún barrio para empezar porque quiero analizar al rival es que Mario has venido vuelto a nuestro duello ¿cuál es tu propósito? matar al fantasmico ese tenemos que entrenar contra fantasmas muy bien esta vez Lee luchará contigo adelante Lee Lee no ha cambiado mucho pero el otro sí míralo era bonico pero enfadado pero bonico a ver cómo te las apañas contra Mario gracias señor le derrotaré maestro apostaría que nunca has visto en tu vida un movimiento como este parecido pues igual igual no pero esta vez la has cagao es Lee disfrazado de mí sus puntos de vida máximos son 20 ¿de verdad que yo soy así? imposible usa cabezazo y descripción tiene la misma habilidades que yo o sea usa cabezazo eso es todo menos mal que no he puesto un super aliado claro que yo soy mucho más guapo y gallardo y espero que más fuerte hombre no hasta que no sea super goombario pero no sé si va a ocurrir eso todavía bueno pues la estrategia creo que va a ser la misma de siempre tenemos experiencia rebotando en goombas o sea que esto va para rato quería dejarlo a uno de vida para que lo rematara el otro buen 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 trabajo en equipo buen buen dollo basta mario es el ganador no te pases loco lee tienes mucho que entrenar muy bien le daré esto te daré esto mario diploma de segundo guay eres bienvenido para entrenar con nosotros cuando quieras el maestro si que tiene que ser un combate chungo de verdad no crees pero estamos en racha lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos lo hacemos vamos a hacerlo es lo peor que puede pasar mario bienvenido a nuestro dollo ¿cuál es el propósito de tu luchar? muy bien eso luches contra el maestro esto puede ser complicado de verdad a lo mejor me estoy metiendo donde no debería a luchar chívame sus habilidades rápido es el maestro es el propietario del dollo y su miembro más fuerte 50 de vida esperaba que tuvieran 6 de ataque 6 de ataque 6 de ataque si es el mejor del dollo debe ser muy fuerte ok plan que no llegue a atacar rápido hay que hacerlo perfecto menos mal que no tenía defensa 1 ¡no! ha sido un movimiento excelente tengo chetos mágicos tu poder del kung fu no puede nada contra mi cheto magia no sé qué ha dicho que me ha subido la defensa ¡au! colleja de yayo 3 de vida ¿sabes? pues nada otra vez otra vez otra vez ha sido un movimiento ha sido un movimiento excelente a lo mejor solamente le puedo hacer 9 daño porque juraría que le he dado bien y creo que he vuelto a hacer exactamente el mismo daño que antes vale cambio de sitio cambiar compañero al uakbar o mejor aún para carry a ver tu nuevo movimiento me he cubierto la colleja y me ha quitado 5 el turno anterior me dieron más defensa sin límite estaría muy cheto ya pero es que quiero usar chetos los chetos son buenos puedo sobrevivir a un ataque más luego ya me curaré si eso he hecho 12 antes o sea puede que la haya fastidiado ha sido un movimiento a lo mejor no hay límite movimiento excelente viaje aéreo si funciona se llamará un enemigo del combate no va a ocurrir tiro concha el objetivo es más pequeño que ocurre el pájaro blamo 6 guay es un talento natural no me pegue usted maestro 5 me duelo necesito recuperarme necesitaba algo que me recuperara más de 5 y más de 10 de vida la verdad en esta situación pero bueno el huevo frito me entrará bastante bien en el buche el problema es que necesito utilizar a Mario si quiero rematarle dime que el supersalto costaba 2 de pf porque me faltan puntos de flor también 8 de vida y es un talento natural mamá que me quieren pegar vale puedo sobrevivir un ataque más o sea que puedo atacar cuesta 3 lo sabía vale no pasa nada con 4 puntos de flor voy apañado aparte me recupero un poquito de vida espaguetis para la victoria poder italiano podría atacar con ambos pero no es necesario ¿verdad? ¿qué es lo peor que puede pasar? no le doy bien nunca necesito hacer 6 de daño como él es ahora o nunca y te digo más ah quería seguir a lo mejor no te dejan ya veo por qué eres tan famoso Mario eres un luchador magistral muy bien eres un valioso adversario te daré esto pero dame dinero o algo mejor eres bienvenido para enrelar con nosotros cuando quieras oh chus medallas una estrella pieza de estrella algo ¿no? no habrá otro super más combate lucharé contigo otra vez de todas formas esta vez no te será tan fácil deberás concentrarte al máximo si quieres ser un buen rival ya no esta es de prueba esta era de prueba a luchar sí tiene vale vale vas a caer ya no me lo he pensado mejor luego si eso vale el próximo día si tal luchamos contra la super mega forma de la seta esa 50 de vida vale que no era un combate fácil pero tampoco era tan difícil algo más tenía que haber vale bueno es saberlo no sé para qué he entrado aquí honestamente aunque he gastado algún objeto que es lo peor que puede pasar aparte tenemos los cerdos ¿sabes qué? podríamos tirar de nuestra huchita de cerdo y ver qué objetos me dan antes de terminar deberíamos curarnos cartas ¿qué cartas tenemos? merlón pueblo cupa y gumpapa vamos a hacer una cosa en cuanto sepamos de qué forma se puede desbloquear las tuberías para ir de un pueblo a otro rápidamente entregamos todas esas cartas por ahora voy a entregar la carta de merlón alguien sabe ah en los subterráneos podemos romper un bloque mira que bien si quieres que perdió a tu futuro háblame desde el otro lado pero es que no quiero usted es merlón ¿verdad? me llamo para carri soy cartero tengo una carta para ustedes pero un momento sabes que necesitamos más espaguetis hay que volver al desierto a comprar más espaguetis otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina ¿eh? ¿de quién será? oh es de mi nieta Merly hace poco que ha entrado en el negocio de la familia a estafar a los a los parrillos ah sí que ya veo qué interesante ha abierto su negocio en puestos secos con lo más profundo ah es la que me da los superpoderes pues mira no está mal me ha venido bien esa defensa extra en el turno anterior está de todo en un lugar apartado de la calle principal parece que está muy ocupada eso está bien muchas gracias por traerme esta carta te daré esto oh necesitamos ¿sabes qué podríamos ir a hacer? a coger las piezas de estrella hay más medallas que podrían ser nuestras y no utilizar jamás y ir a las alcantarillas también pero antes ¿algo nuevo? borras muchas cosas que hacer muchas cosas que no me saldan ningún beneficio así directo pero bueno las tuberías podríamos romper una vamos a hacer eso primero y esto de aquí eventualmente tendremos que poder hacer la culeta o algo de eso no habrá un jefe aquí también viaje rápido viaje rápido viaje rápido viaje rápido ¡vifia! oh no tú otra vez ¿no habrá un jefe? me pregunté teniendo ocho de vida que es lo peor que puede pasar como vamos a desbloquear un viaje rápido luego compro más espaguetis y los recupero me da todo igual espaguetis al butch el poder de los espaguetis nos hace invencibles ¿será más chungo este blooper que el otro? hay una forma de averiguarlo un barrio pregúntale menos mal que solo me ha atacado a mi no lo ha liado no tengo muchos objetos de vida esto ya lo he vivido blooper eléctrico los bloopers eléctricos están cargados de electricidad 50 de vida 4 de ataque por lo menos no tiene mucha defensa cuando emiten electricidad es conveniente evitar el contacto directo si consigue hacer los daños mientras están emitiendo electricidad volverán a ser normales no tengo suficientes objetos para esto suponete que cuando tiene electricidad es de 6 que interesante ¿podría hacer 50 de daño en un solo turno? porque no tengo objetos curativos a lo mejor le puedo dormir me corté se ha enfadado relájate usted duérmete niño duérmete por favor vamos a morir y todo es culpa tuya de alguna forma Boombario está volando o sea que para Carrie mamá cosquillas asesinas hay que rezar a los dioses creo que voy a morir no sé si he guardado después del dueño tenía que haberlo hecho sobre todo curarme hubiera sido una idea ¿a que sí? pero no lo hago nunca por lo menos el objetivo es grande no hay posibilidad de fallar necesitamos un aliado que nos cure gracias a Dios me he cubierto pero no tengo vida para nada tengo seta normalita 30 de ataque venga le doy muy pronto macho y ahora no tengo tampoco pf's estamos jodidos estamos muertos estamos completamente muertos es que es tontería retrasar lo inevitable por suerte los viajes en el tiempo están al orden del día no hice nada más después del dojo ¿verdad? 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 ¿hice algo? no hice nada entré en la tienda que no me hacía falta entrar para nada no había nuevas cosas que comprar entregué la carta del merlón si hubiera tenido un poco más de vida eso lo hacía pero sobre todo los pf's perdón tenemos la misma carta otra vez de antes pero haz como que es la primera vez que la lees ¿vale? hazte el sorprendido que interesante todo y que nuevo vale pieza de estrella nota mental coger pieza de estrella luego curarse ¿dónde hay un hotel en este pueblo? aquí y guardar por no tener que hacer viajes en el tiempo curame por favor gracias y a lo mejor me convendría comprar algún objeto que me cure más de 5 de vida o algún objeto que ataque al enemigo sobre todo cuando está electrificado para que deje de estar electrificado aunque a lo mejor el martillo terremoto le puede dañar tenemos 20 puntos de flor vale para empezar eso está bien un objeto más por la vaca flacas la estrella lo que pasa es que no es garantizado lo de dormir es que si no estaría muy cheto además contra los jefes seguramente no funcione ¿podré contra electrificarme? dame una super seta y dame convierte mario en piedra seguramente me haga invencible la turda de los enemigos no sé si tampoco es garantizado estamos bien si el problema era que estaba con poca vida para empezar y pocos puntos para empezar eso era el mayor problema y otra cosa es que pierdo turno siempre equipándome a algún bario para empezar los cerdos dan objetos si tenéis razón si es verdad pero ya he entrado aquí es lo peor que puede pasar bifia oye las medallas me las equipé después de haber sí no porque me enfrenté al jefe vale tú lo primero lo primero la misma descripción de antes pero por tener en cuenta la vida eso es súper útil vale vale que no panda el cúnico vamos hasta el infinito con esta no he quitado lo mismo que antes 16 ups no me he cubierto vale ahora cambiar a un aliado más óptimo 14 entonces no no es que haya un límite es que la he cacao igualmente que antes da igual excusas excusas lo que sea para dormir mejor por las noches aún así si le hago otro 14 no estaría mal de todas formas el tiempo para hacer los rebotes creo que es bastante menos exigente que en el super mario rpg aún así la estoy cagando cuando hablo es lo que tiene vale se ha cabreado y no puedo vale el martillo no le puede golpear aquí pero sabes quien puede golpearte tiro concha me va a hacer daño a mi mismo sí a mi aliado pero mi aliado no soy yo y si le quita la vida igualmente me da igual todo aunque a lo mejor no le quita la vida pero le quita el estado alterado sí que le quita la vida y mi aliado ni siquiera ha sufrido por ello pues nada ya está hemos ganado buen trabajo jeje ea sí para carry super para carry perdón que siempre ha habido clases number one ah mierda no le he matado nunca me cubro porque siempre ataca antes de lo que pienso vale como te matamos que demonios ataque normalito y otro ataque normalito menos mal que le he dado no no le he dado no le he dado bien pero quitas dos de base sube de nivel medallas medallas más medallas pronto uh bonk oh esto continúa ah mierda puede haber otro jefe un segundo espaguetis venir a mi hola he venido a librar a vuestro pueblo de la maldición de la pasta seca la quiero toda me he pasado del pueblo hola quiero espaguetis para el camino vaya que si otro par de espaguetis que somos italianos a mi me lo daban dos dos platos de espaguetis enteros para mario que un día es un día lo siguiente entreguemos cartas ah porras y también podemos hablar con el vieje historio tú querías algo además no sé si tengo una carta para ti has hecho mi recado si es imposible supongo que puedes dejarlo ¿qué recado era? todavía lo vas a intentar o quizá no habías olvidado el favor vale ¿qué era lo que tenía que hacer? bueno jovencito no suelo pedir favores pero supongo que no podrás ir al pueblo Goomba y pedirle el porno este raro vuestro al otro viejo vale vale sí no me describa más lo que hacéis que no quiero saberlo pero no tengo una carta para ti entonces ¿de quién tenía la carta? temor ¿quién es temor? ¿tú eres temor? hola busco a un tal temor pero creo que es el que va vestido de hawaiano o algo así tú no eres tu marido sigue haciendo el mamarracho por ahí que lo sepas oh vale no te lo vas a crear mi marido había vuelto el otro día y se ha vuelto a ir es exasperante Koopa no me lo puedo creer increíble de verdad seguro que no nos volvemos a encontrar en un sitio raro que vayamos después pero bueno no es un problema para el futuro debe ser un toad por la T pues también podría ser hola buscamos a un tal temor temor tú tienes pinta de temor ah me encanta esa canción no te recuerdo una isla tropical no no eres un temor vale ¿será el toad? pues sí debería ser ¿el toad vivía en la primera? ¿en el hotel? no usted es temor ¿verdad? me voy a parar carrer soy cartero no pensaba que tuviéramos que entregarlo al del hotel espera un momento otra carta entregada el trabajo de cartero nunca termina sobre todo tal y como hacéis las cosas vosotros una carta para mí oh es de mi esposa qué dulce la quiero tanto uff oh disculpa estaba ensimismado esta esposa mía es preciosa me vuelve loco gracias por traérmela coge esto ¿vale? pondrá en la carta te dejo he encontrado a otro ¿por qué no me dejas estar en el hotel? ah sí oye quiero dormir ya que estoy es curaciones gratis que raro que no te cobren en los hoteles este RPG es raro lo típico de llegar a una ciudad no pues tienes que pagar no sé cuánto para curarte ala bien otra misión cumplida por si acaso por si acaso también y uff vamos a ir cortando dentro de poquito aunque hoy haya sido poco paper mario hemos hecho muchas tonzunas ¿sabes qué? no vamos a hacer todo lo secundario hoy quiero ir también a ver qué puedo comprar con mis piezas de estrella vamos a quitarnos todo lo secundario de en medio en un solo día a ser posible vale tengo mucha gente con la que hablar Gumpapa tengo una carta para ti hola mario ¿cómo vas? ah se ha arreglado la verja por fin usted es Gumpapa ¿verdad? me llamo para carri soy cartero tengo una carta para usted espera un momento si es del viejo del pueblo de los cupas no le contestes otra carta entregada muchas gracias señor cartero buenas noticias pescar es una de mis ediciones y esta carta es de un amigo que planea un día de pesca no puedo esperar oh siento darte más trabajo pero podría darte una carta si es posible podrías llevárselo a un toad llamado T más T mus suele estar en el jardín del casu esto es mucho trabajo el tío ese vale sé quién es te lo agradezco pues nada hagamos todo lo secundario ¿cómo te hago un valia interrogación? oh mario cómo va tu aventura sigues bien si tienes buen juicio podrás derrotar a Bowser sin esfuerzo es una side quest de entregar cartas eternamente es posible pero vamos a hacerla o por lo menos empezarla eh mario me parece que tienes algo en mente ¿qué? Koopa Kut dice que quiere que le devuelva la cinta abuela tápate los oídos ese viejo Koopa ¿cómo puede recordar cosas tan antiguas como esa? vale espera un segundo te la traeré no menos mal que mario lleva guantes porque no sé si quiero tocar esto directamente yo escondido detrás de la silla o metido ahí en la chimenea aquí está vale cuando vea ese viejo Koopa dale recuerdos de mi parte ya esto no tiene nada que ver con nada pero no te das un poco de desinfetante por ahí la cinta ¿qué? ¿quieres saber lo que hay en la cinta ¿verdad? no 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 oh no no lo siento siento no puedo decírtelo en este momento pero era genial corre ¿quién se le ocurre hacer cosas para estos? ups perdón es la llamada de los espaguetis me he equivocado de tubería tengo lo tuyo pero por favor no más nosotros deberíamos haber grabado otra cosa encima liberar al mundo sufrir saikai mario eres todo un caballero se quejó mucho un abuelo toma esto enseña de meter una gratitud oh ¿por qué ser tan atento jovencito? toma esto una moneda ahí te pudras oh qué suerte a fin del momento justo otro favor venga de perdidos al río qué amable eres creo que los jóvenes no son tan malos después de todo bien jovencito no suelo pedir favores que no dice echo de menos una taza de té cupa es el mejor me podrías conseguir un poco no tengo ni idea de dónde coño el té cupa solo se hace con hojas cupa frescas ¿qué es una hoja cupa? ¿los cupas tienen hojas? ¿son plantas? ¿que encontrarás en el pueblo? su preparación es muy especial solo un maestro de cocina sabe preparar bien este té para que su sabor sea excepcional ¿sabes? creo que la señorita Tetais en Ciudad puede prepararlo muy bien creo que no conseguimos una hoja de esas en algún momento ¿qué dirías si te pido que me regas una taza de té calentita? ¿me lo prometes? porque eventualmente vas a dar la entrada a la otra sección del casino que si no una hoja que se dice que se consigue en el pueblo se refiere aquí ¿no? ¿la debimos? no la usamos seguro esa hoja yo la usé pero no recuerdo como la conseguí ¿alguien ha visto una hoja rara? ajá como esta ok sigamos haciendo tontumisiones antes de eso hay una cosa que me gustaría comprobar ok no hay ningún calamar buen trabajo menos mal muñeco de nieve aplasta a los enemigos pensaba que los congelaría miedo de seguir avanzando ¿no? uuuh enemigos nuevos esto es muy largo no debería tengo misiones que hacer ah vale bloques que no puedo conseguir pero ya sabemos cómo mejorar algún aliado más. Esto lo hacemos cuando tenga el siguiente martillo, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entramos a la siguiente sección cuando mejoramos el martillo una vez más. Eh, una pregunta. ¿Y si sigo subiendo? ¿Qué pasa? Ok, no, 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 no. Vale. Vamos. Vamos a ver a las tetais de la señora. Quiero decir, a la señora tetais. Quiero que me hagas un té. Y si tiene buenas estadísticas a lo mejor vuelvo a coger otra hoja. Me he pasado de rosca. Invirtamos en un cerdo. Vale. Siempre paso de la casa de la señora esa, no sé por qué. Vamos, vamos. Algo bueno. Otro. Tengo cuatro negros. Que no quiero decir que porque sean negros sean peores, pero vamos que... Que eso. Este juego es racista. Yo no soy yo. Es culpa del juego. El juego no es tan enorme. Ya lo sé, pero siempre paso de esta casa y la ignoro. Es solo esta casa la que ignoro. Oye, ¿puedo cocinar un muñeco de nieve? Cocinaré algo con hoja cupa y hazme unos cuantos espaguetis. La hemos vuelto. Queremos sus espaguetis, señora. Recupera siete puntos de flor. No es pa' tanto. No voy a coger más té esa aposta. Pero espaguetis... Unos espaguetis pa'l camino, ¿no? Que no son tan buenos, pero pijo, son espaguetis. Mola. O sea, que esto sí que lo puedes hidratar, pero lo otro no, ¿no? Ya me dirás tu porte. Vale, muchas gracias. Ahora al final tengo más objetos de los que estrictamente necesito, pero ya. Vamos otra vez a hacer movidas pa'l abuelo. No sé quién nos manda. Tengo la orientación en el rojete otra vez. ¿Dónde estaba la tubería esa? Me he vuelto a ir otra vez para abajo, que no es para abajo. Me pierdo yo solo... Es aquí. Y aún tenemos que ir a la cima estelar. Madre mía. Hoy, Dios. Hoy vamos a hacer... Parsec, pero... Me estoy planteando dejarlo para mañana. ¿Esto era para la ciudad copa? Vamos a suponer que sí. No lo es. No esperaba... Alargar tanto las cosas. Oye, tengo un té o no sé qué. Toma. Grandes, vulpe y cruñones. Eres incomparable, Mario. Excelente, magnífico. Es perfecto. ¿Sabías que este té... Está igual de delicioso, frío que caliente? Te agradezco que hagas tantos favores a un viejo Koopa como yo. Esta vez te daré un regalo especial como agradecimiento. ¿Dos monedas? No solo digas a nadie. Tengo que mantener una reputación. Oh. No me des la cinta. No tienes por qué ser tan atento, jovencito. Toma esto. Tres piezas estrella. ¿Veis? Eso está mejor. Bastante mejor. Qué amable eres. Creo que los jóvenes... Blablabla. Tengo un secreto. No me lo cuentes. Por favor, me gustaría mantener... Eh... Ya digo, negarlo. Poder estar separado de todo esto. No quiero que me relacionen contigo. Me gustaría conseguir el autógrafo del gran Luigi. Es tu hermano, Bert. Tú eres... Ese jovencito es genial. ¿Has visto cómo salta? Deberían llamarle Air Luigi. Si hubiera algún modo que pudieras conseguir su autógrafo me haría muy feliz. Lo puedo falsificar. ¿Podrías ayudarme, jovencito? Creo que firma con una X. Bueno... ¿Por qué? ¿Sabes qué? No. Hay que plantarnos. Todo tiene un límite. Hasta ahí hemos llegado. Vamos a entregar la carta. ¿Qué hago con el abuelo ese? Qué gustos más raros tiene, de verdad. Eh... La carta, la carta. Que no se me olvide la carta. Ya que me pilla de camino a la cima estelar. ¿Por qué medallas? Medallas, te digo. Hola, no se refiere a ti, ¿verdad? En la oficina de correo sabe alguna carta para algún aliado. Pero he pensado que lo hago el próximo día. No quiero alargar esto mucho más. Aunque ya digo que no he hecho hoy mucho. Ni ha sido largo. Pero es que empezamos tarde. Cuando el castillo estaba aquí siempre estaba muy animado. Ahora nadie pasea por aquí. No puedo creerlo. Pero ahora he hecho de menos las multitudes. Toma una carta. Usted es Team Mus. ¿Y más? ¿Qué más da? Me voy para la carro y soy cartero. Tengo una carta para usted. Espera un momento. Otra carta entregada, etc. Oh, es del señor Gunpapa, ese viejo ruñón. Somos muy parecidos. Hace siglos que no lo veo. De hecho, demasiado. ¿Cuánta edad tienes? Yo siempre pensé que los Toad eran a lo mejor como lo. Como un animal o algo así. Viven 10, 12 años y ya está. No son nunca realmente viejos. Esto me recuerda. Estaba pensando enviarle una carta a otro de mis amigos. ¡Qué casualidad! Esta carta es para un amigo. Se llama Cooper y vive en Pueblo Koopa. Me gustaría... Sí, no. Y a mí me gustaría un Ferrari, pero... No se puede tener todo. Apostaría que se encuentra cerca de la entrada del pueblo. Normalmente suele estar cerca del Hotel Toad, que está al límite del pueblo. No, deprisa. Pero estaría bien que la tuviera pronto. Sí, esto es una misión de entregar cartas de forma aleatoria a todos los ciudadanos del universo. He pensado que... Vamos a ver el campo estelar este. ¿Cuánto vive un hongo? Buena pregunta. No tengo ni idea. Tengo medallas. Y podría convencerme para deshacerme de ellas a cambio de otra cosa. Mejor. Ahí en algún momento habrá algo, seguro. Ah, no. Escaleras que no funcionan como escaleras. Ah, salta. Salta. ¿Sabes? Vamos a verlo de cima. Estrella fugaz. ¿Tienes alguna pieza...? He pensado que sí. Dame algo, pero bueno. Esto no está mal. Esto no está mal, porque seguramente sea mejor que mucha suerte. O sea, sea mejor que suerte normal. ¿Útil? ¡Hostia! Qué bueno. Y qué bueno también. Lo quiero los dos. ¿Te permite ver los puntos de vida del enemigo? No, gracias. Prefiero perder un turno tontamente todas las veces. Pero aún así lo haré. Calambrazo. Esto también está bastante bien. Curarse prácticamente gratis después de con los combates, pero para los jefes más que otra cosa. ¿Me quitas poder de ataque? ¿Cómo funciona eso? No, gracias. ¡Uh! Doble de dinero. Ahora es cuando. Eh... Esto es que está muy cheto. Esto no está mal también, ¿eh? Pero esto está muy cheto. Corazón feliz y flor feliz o... Ahorrar para más fuerza. Más fuerza está tan increíblemente roto, todos los ataques mejoran en un punto de daño. Un punto de daño en este juego es una barbaridad. Sobre todo... Si rebotamos múltiples ocasiones encima de las cabezas de un enemigo. Ahorra. Ahorra. Ahorra, Mario. Sé que cuesta. En cuanto tengamos cinco piezas... Oye, tú no sabías dónde había piezas estelares o algo, ¿no? Compro información. Otra vez nos vemos, Mario. Y mejor actitud es poder leer la fortuna. ¿Dónde hay piezas? Piezas estrella. ¿Dónde hay piezas estrella? Una pieza estrella, ¿no? Caramba, vale. Tener la fortuna como nunca te la han leído. Uuuu. Centellea. Brilla. Uuuu. Pang. Po. Guajoajoa. ¿Uhu? Oh, sí. Estrella maestra llena mis ojos con la luz de lo que busco. Es mejor que subir de nivel lo del punto... Un punto de ataque más para todo. Mis tres segundos... No sé cuánto cuesta de puntos de medalla, pero merece la pena la inversión. Veo, veo. Una pieza estrella. En lo más profundo y oscuro de Ciudad Toad. Cruza las plataformas que se hunden cuando las pisas. En las alcantarillas... En la siguiente habitación sube a los riscos más altos. Un paratrupa te llevará a la plataforma de la derecha. Ahí está la pieza. Pero ¿está a la vista o es un bloque de esos escondidos? Vale, en las alcantarillas hay una pieza. Recordémoslo para luego, porque a lo mejor lo dejo ya. Las plataformas en las que querías subir... Es posible. No, pero de hecho plataformas que se hunden cuando las pisas, no que suben. Pero colándote por abajo... Pues es posible. Es probable. Podría ser. Podemos hacer el experimento rápidamente. Y cortaremos seguramente ya. No, sigue siendo... Aquí no sigue siendo, pero bueno, medallas. Medallas es igual a bueno. Y luego ya vemos a los fantasmas, de verdad, lo prometo. Pero el próximo día... ¡Uy, no! Se avanza. Si ha dicho hundirse... Oye, por aquí no habrá nada más. Porras. Aquí llegamos hasta el final, si no. Aquí estaba el... El primer blooper. Ah, digo, los enemigos no vienen a por mí por algo. A lo mejor tengo demasiado nivel. Pero sí que vienen, sí. Y eso de ahí sigue siendo sospechoso. Luego lo podremos hacer. A ver. Experimento número uno. No, no. La plataforma siguiente viene demasiado pronto. No se puede uno echar por abajo. Sin embargo... Estas plataformas seguramente sean las que se hunden... Cuando las pisas. Lo malo son los enemigos. Contra los cuales no quería luchar en este momento en particular. Volar. Pero bueno. Siguiente habitación. Volar para conseguir una pieza. Pero si solamente hubiera venido para acá, lo hubiera visto. ¡Oh! Qué curioso. Tú no tienes texturas. O sea que hemos pagado cinco monedas prácticamente para nada porque eventualmente iba a venir aquí. Pero bueno. Uno de cinco. Ya por lo menos nos queda esto resuelto. Me hubiera gustado que me dijera más en alguna zona en la que ya hubiera estado antigua. Pues oye, te has saltado una pieza por aquí, tonto. En el pueblo champiñón o algo de eso, ¿sabes? O en el donde vivían Gumbaria y todos esos. Y el abuelo pervertido. ¡No! ¡Auch! ¡Eh! Soy inmune a esto. Es verdad. Y ya os analicé a vosotros. Pensaba que erais enemigos nuevos. Chicho a terremoto. Esto ha sido sin querer. Pero cuanto antes subamos de nivel, antes me equipo... Porque estamos a punto. Super Cooper adelante. Antes me equipo... Más medallas. Y más medallas es más mejor. Eso lo sabe todo el mundo. Super Concha. Haz lo tuyo. No se terminan de morir. No sé qué opino al respecto. Opino que... Martillo, terremoto de nuevo. Cataplum, flum, flum. Buen trabajo. Ocho de experiencia. Siete, ni siquiera. Iff. Siento que no merece la pena. Vale, bueno. Otra ocasión. Ya digo. Esta parte no la quería explorar todavía. Y he ido por el camino que no es. Esta parte no la quería explorar todavía. Vale, no he recordado por dónde vine. De todas formas, seguramente salvo por el martillo, sí que voy a poder explorar una buena parte de las alcantarillas. A lo mejor empiezo mañana explorando un poquito más las alcantarillas. Podría haber alguna otra piececita más escondida. Y con cuatro piezas más tengo omega-chetos del infierno. Sería como mejorar el martillo un nivel o mejorar el salto un nivel. Y sobre todo con el multisalto, por dos... Se acaba el mundo. Los jefes se van llorando a su casa, pero ya. Vale. Estaba buscando un punto de guardado, pero me oriento muy bien. Aquí hay uno. El próximo día empezamos el capítulo de verdad, 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 de verdad. Pero antes me voy a las alcantarillas. Y a lo mejor entrego alguna carta. Pues eso. Adiós. Adiós.